Montaje y desmontaje de los rodamientos SKF En toda industria la eficiencia y confiabilidad del material y el equipo depende del rodamiento, el corazón de toda maquinaria rotante. Para asegurarle una vida larga y libre de problemas, SKF fabrica cada uno de ellos con el más moderno desarrollo tecnológico y de acuerdo con los más altos estándares de precisión y calidad. Al reemplazarlos es esencial conservar la mayor limpieza posible y manipularlos adecuadamente. Al igual que con el corazón humano, la vida útil del rodamiento y la confiabilidad del material se verá afectada si se ignora cualquiera de estos factores esenciales en el momento de reemplazarlo. Este video de entrenamiento de SKF se ocupa de la lubricación de los rodamientos. La forma de superar la fricción ha desvelado al hombre desde que inventara la rueda. Este proceso tiene lugar entre dos superficies en contacto que están en movimiento relativo. Sin lubricación, si las cargas y el movimiento relativo aumentan lo suficiente, las superficies se fundirán y quedarán soldadas. El objetivo principal de la lubricación es recubrir las superficies con una película que las separe para evitar que se suelden. Por casi un siglo, SKF ha estado dedicada a la reducción de la fricción y el desgaste, desarrollando y produciendo una amplia gama de rodamientos y lubricantes. Los rodamientos pueden soportar cargas muy pesadas a velocidades extremadamente altas y es esencial que las superficies estén bien lubricadas. Suele utilizarse aceite mineral para crear una película muy delgada que puede variar entre un décimo de micrón y un micrón. Es necesario que las superficies sean muy lisas y que estén limpias para que no se vulnere la película lubricante, dando así lugar al desgaste. Deben considerarse ciertas variables para alcanzar el espesor adecuado de la película lubricante dentro del rodamiento. La más importante es la viscosidad del aceite, que influye en el espesor de la película. La viscosidad se especifica en milímetros cuadrados por segundo. Como la viscosidad cambia según las variaciones térmicas, se la suele medir a una temperatura de 40 grados centígrados. La viscosidad utilizada para lubricar rodamientos va desde los 2 milímetros cuadrados por segundo, que indica un líquido fluido como el agua, hasta 500 milímetros cuadrados por segundo, que indica un líquido espeso como el jarabe. La velocidad de funcionamiento afecta el espesor de la película lubricante. A medida que aumenta la velocidad, se desarrolla una condición llamada lubricación hidrodinámica, que aumenta significativamente el espesor de la película lubricante, con un efecto similar al del esquí acuático. A menor velocidad, se requiere un aceite más viscoso para mantener una película lubricante adecuada. En aplicaciones lentas y de carga pesada, se requieren aditivos para mejorar la lubricación. Debe tenerse en cuenta la temperatura dentro del rodamiento, ya que la viscosidad del aceite se reducirá al aumentar la temperatura y se producirá como consecuencia una reducción de la película lubricante. Los aceites con altos índices de viscosidad limitan el efecto de los cambios de temperatura dentro del rodamiento. También debe considerarse la carga operativa, que tiene un efecto directo sobre la superficie de contacto entre los caminos de rodadura y el elemento rodante. La grasa es una combinación de aproximadamente 85% de aceite mineral y 15% de jabón o espesantes. Los tres jabones o espesantes más importantes son litio, una buena grasa multipropósito con amplia tolerancia a la temperatura, calcio, recomendado para instalaciones expuestas al agua, tolera un máximo de 60 grados centígrados y sodio, que posee buenas propiedades selladoras, pero no debe exponerse al agua. Todos los jabones funcionan de la misma forma, absorben el aceite como una esponja. De esta forma, el aceite contenido en la grasa se libera a medida que el rodamiento lo requiere. Las grasas se miden según su rigidez o consistencia. Estas características, al igual que la viscosidad del aceite, pueden modificarse con los cambios de temperatura. Para rodamientos, la consistencia de la grasa usada oscila entre 1 y 3 como máximo. La grasa es el lubricante para rodamientos más popular, es fácil de aplicar y de retener dentro del alojamiento y también puede funcionar como sellador para protegerlo. El rodamiento se debe llenar con grasa y el espacio libre en el alojamiento hasta un 50% como máximo. Esto es para permitir que el exceso de grasa sea evacuado por el rodamiento durante la puesta en marcha. En velocidades bajas, donde no hay sobrecalentamiento, se recomienda llenar completamente de grasa. La lubricación con aceite es un método efectivo, pero puede presentar dificultades de sellado. Hay varios métodos de lubricación con aceite, de los cuales el baño estático es el más común. El nivel de aceite en esta instancia debe llegar hasta la mitad del elemento rodante más bajo. Cuando se trata de cajas de engranajes, en la mayoría de los casos, los rodamientos se lubrican por salpicadura. En el caso de maquinarias tales como reductores muy grandes o los cilindros secadores en las máquinas papeleras, el calor y la contaminación pueden ser un problema. En tales aplicaciones, se usa un sistema de recirculación en el cual el aceite es suministrado al rodamiento por medio de una bomba y se permite que el aceite drene a un depósito donde puede ser enfriado y filtrado antes de volverse a usar. Use siempre el lubricante y la cantidad adecuada para cada aplicación. Demasiada grasa puede causar recalentamiento. Mantenga siempre limpio el lugar de trabajo. Con respecto a los rodamientos de repuesto, es esencial que se encuentren completamente llenos y que su alojamiento esté parcialmente lleno de grasa adecuada y limpia. Asegúrese de que la grasa y el rodamiento estén siempre protegidos. En aplicaciones de funcionamiento a alta temperatura y en un medio hostil, puede ser necesario reengrasar el rodamiento. En estos casos, se debe asegurar que el exceso de grasa sea liberado del alojamiento. Se debe reengrasar mientras el equipo esté en funcionamiento. La lubricación continua es aconsejable en algunas aplicaciones. Esto puede lograrse por medio de un sistema centralizado o de un lubricador automático. Asegúrese de que el sistema de lubricación esté limpio y de que se utilice el tipo y cantidad de lubricante correcto. Los rodamientos sellados y obturados se engrasan de por vida y no deben ser intervenidos. El montaje del rodamiento no está completo sin la aplicación del lubricante correcto y la posterior verificación de la efectividad del sellado. Recuerde que la eficacia del rodamiento se basa en la limpieza y manipulación cuidadosa, el rodamiento adecuado, la correcta lubricación y el uso de métodos correctos de montaje y desmontaje. Solo así podemos alcanzar nuestra meta, el rendimiento óptimo del rodamiento.